Argentina en Noticias El diario británico The Guardian destacó el impacto de la Asignación Universal por Hijo. El tradicional matutino londinense remarcó en una nota de opinión que provocó una drástica reducción de la indigencia y que además colaboró con la reinserción escolar de millones de niños. Tras sostener que la asignación logró reforzar el vínculo entre la familia y la escuela, The Guardian señala que provocó una caída de la pobreza y de los niveles de desigualdad en porcentajes importantes. La presidenta participó del festejo de los 60 años de Mercedes-Benz en la Argentina. El acto central tuvo lugar en la planta fabril de La Matanza, donde Cristina Fernández presenció el lanzamiento de la flamante Mercedes-Benz Sprinter, equipada con un motor fabricado íntegramente en el país. Previamente, la mandataria inauguró en la localidad de Virrey de Alpino la extensión de las redes de agua potable para beneficio de casi un millón de personas. En Virrey de Alpino, donde volvimos a inaugurar una red de agua potable, yo quiero leerles porque estoy muy emocionada, me voy a olvidar de las cifras, no voy a confundir, pero ¿te acordás cuando Néstor llegó a presidente lo que era La Matanza? No había agua potable, no había cloacas. Y estaba mirando los números recién de La Matanza, agua potable, 400.000 habitantes con agua potable, 4.700.000 personas en todo el país. En cloacas, La Matanza, medio millón de personas en todo el país, 3.300.000. Es el 66% de la expansión total de lo que hemos crecido desde el censo 2001 hasta ahora. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar